Que se contagie, que viva la alegría Que se contagie, que viva la alegría Que se contagie, que viva la alegría A me ir bailando el punto palito y me lo gozo A ver, a ver ¿Quieren ver al presidente bailando el punto palito? Pero después lo aprendo, no lo aprendí Ahora pasamos un video y yo ensayo Y si va... ¿Cómo es que se llama? Punto... Palito y me lo gozo Punto palito... Pelogoso Pelogoso ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¿Quién inventó eso? El potro ¿Quién inventó eso? Los recreadores Los recreadores Punto palito y pelogoso Y me lo gozo ¿Me lo gozo? Sí ¿P o me? Me Y me lo gozo Punto palito y me lo gozo Presidente, si usted baila el punto palito... Mejor no digo lo que pienso Presidente, si usted baila el punto palito y me lo gozo Yo me comprometo a acompañarlo también Ahora le damos, güey Para que ustedes vean la alegría y la energía Que nos mueve Ya le vamos a dar, pero tengo que ensayar antes Mira Primero enseñamos a bailar a Carlito Y después bailo yo eso Ajá ¿A qué? Punto palito Punto palito y me lo gozo ¿Puede? Mira, él es valiente por lo menos Mire Nosotros queremos A Carlito bailando el punto palito y me lo gozo Hay que darle clase a Carlito Ya, mira